El secreto de Connie Méndez. Para lograr tus metas con el silencio. Ley de atracción. Bienvenidos a Mente Infinita, el canal donde te enseñamos a usar el poder de tu mente para crear la vida que deseas. En el día de hoy te voy a revelar el secreto de Connie Méndez, para lograr tus metas con el silencio. ¿Sabías que el silencio es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición para manifestar tus sueños? Así es. El silencio no solo te ayuda a relajar tu mente y a conectar con tu esencia, sino que también te permite alinear tu vibración con la de lo que quieres atraer. Connie Méndez, la famosa escritora y maestra de metafísica, lo sabía muy bien. Ella practicaba el silencio como una forma de activar la ley de atracción y de proteger sus deseos de las influencias negativas. En este poderoso episodio, te voy a contar cómo lo hacía y cómo tú también puedes aplicar su método para lograr tus metas con el silencio. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida para siempre, porque exploraremos cómo la quietud interior es realmente esencial para manifestar tus objetivos. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Comencemos con la definición de silencio. El silencio es mucho más que la ausencia de sonido o de palabras. El silencio es un estado de conciencia en el que tu mente se libera de los pensamientos negativos, las preocupaciones, las dudas, los miedos, las críticas o los juicios. El silencio es un espacio de paz, de armonía, de amor, de gratitud, de confianza, de fe y de alegría. Como dijo Connie Méndez, el silencio es la voz de Dios. Esto significa que cuando entras en el silencio, entras en contacto con tu verdadera naturaleza, con tu esencia divina, con tu poder creador. El silencio te permite escuchar la voz de tu intuición, de tu guía interior, de tu sabiduría superior. El silencio te permite recibir la inspiración, la orientación, la solución, la respuesta que necesitas. Hablemos ahora sobre los beneficios del silencio. El silencio tiene muchos beneficios para tu salud física, mental y espiritual. Algunos de ellos son los siguientes. El silencio reduce el estrés y la ansiedad, al disminuir la producción de cortisol, la hormona del estrés, y al aumentar la producción de endorfinas, las hormonas de la felicidad. El silencio mejora la concentración y la memoria, al fortalecer las conexiones neuronales y al estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales. El silencio eleva tu frecuencia vibratoria, al armonizar tus ondas cerebrales y al sincronizar tus hemisferios cerebrales. El silencio te conecta con tu ser superior, al expandir tu conciencia y al abrir tu tercer ojo. El silencio te ayuda a manifestar tus deseos, al alinear tu vibración con la de lo que quieres atraer. Ahora hablemos sobre la relación entre el silencio y ley de atracción. El silencio es una de las claves para activar la ley de atracción, que es la ley universal que dice que atraes a tu vida lo que piensas, sientes y crees. Cuando practicas el silencio, logras lo siguiente. Clarificas tu intención, al enfocar tu mente en lo que realmente quieres y no en lo que no quieres. Generas emociones positivas, al sentirte bien con lo que deseas y no con lo que temes. Sueltas el apego, al confiar en que el universo te dará lo mejor y no en que tú tienes que controlar todo. Agradeces el proceso, al reconocer las señales, las sincronicidades, las oportunidades que se te presentan y no en que todo es difícil o imposible. Actúas con inspiración, al seguir tu intuición, tu guía interior, tu sabiduría superior y no en que tienes que esforzarte o sacrificarte. Como ves, el silencio te ayuda a estar en sintonía con la ley de atracción y a manifestar tus deseos con más facilidad y rapidez. Ahora pon mucha atención, te voy a presentar el método de Connie Méndez para practicar el silencio. Connie Méndez era una experta en la práctica del silencio y la usaba como una forma de orar, de meditar, de afirmar, de visualizar y de manifestar. Ella nos dejó muchos consejos y recomendaciones en sus libros, sus conferencias y sus entrevistas que podemos aplicar a nuestras propias metas. Algunos de ellos son, practica el silencio todos los días, preferiblemente por la mañana y por la noche, durante al menos 15 minutos. Busca un lugar tranquilo, cómodo y sin distracciones. Respira profundamente y relaja todo tu cuerpo y toda tu mente. Puedes poner música suave, incienso, velas o lo que te ayude a crear un ambiente propicio. Lo importante es que te sientas bien y que te desconectes del ruido exterior y de tus problemas cotidianos. Entra en el silencio con una intención clara y positiva, que sea específica, medible, alcanzable, relevante y con plazo. Por ejemplo, si tu meta es tener más dinero, puedes decir, mi intención es atraer 15.000 dólares en los próximos 30 días. Es importante que tu intención sea lo más concreta posible y que la expreses en términos de lo que quieres y no de lo que no quieres. Evita las palabras negativas como, no, nunca, jamás. También es importante que tu intención sea realista, es decir, que sea algo que creas que puedes lograr y que dependa de ti y no de otras personas. Y por último, es importante que tu intención tenga un plazo para que le des urgencia y prioridad a tu meta. Repite una afirmación poderosa que refleje tu intención y que sea en presente, en primera persona, en positivo y con emoción. Por ejemplo, puedes decir, yo soy abundante y atraigo 15.000 dólares en los próximos 30 días con facilidad y alegría. Una afirmación es una frase que usas para programar tu mente subconsciente, con la idea de que tu meta ya es una realidad. Para que una afirmación sea efectiva, debes cumplir con estas características. Decirlo en presente, como si ya lo tuvieras. Decirlo en primera persona, usando el pronombre yo. Decirlo en positivo, sin negaciones ni limitaciones. Y decirlo con emoción, sintiendo la emoción que te produce tu meta. Repite tu afirmación varias veces, con voz alta o mentalmente, y con mucha fe y convicción. Visualiza tu meta como si ya fuera una realidad y usa todos tus sentidos para hacerla más vívida. Por ejemplo, puedes imaginar que ves tu cuenta bancaria con 15.000 dólares más. Que sientes la emoción de haberlo logrado. Que escuchas los elogios de tus seres queridos. Que hueles el aroma de tu éxito. Que saboreas tu recompensa. La visualización es una técnica que consiste en crear una imagen mental de tu meta cumplida y darle vida con tus sensaciones y emociones. La visualización te ayuda a activar la ley de atracción, ya que el universo responde a lo que sientes y no a lo que piensas. Cuando visualizas tu meta, le envías una señal al universo de que eso es lo que quieres. Y el universo te lo devuelve en forma de realidad. Visualiza tu meta con todo detalle. Con colores, formas, sonidos, olores, sabores y texturas. Y sobre todo, visualiza tu meta con mucha alegría, amor y gratitud. Da las gracias al universo por tu meta cumplida y siente la gratitud en tu corazón. Por ejemplo, puedes decir, gracias, gracias, gracias por estos 15.000 dólares que ya son míos. La gratitud es una de las emociones más poderosas que existen y tiene el poder de multiplicar todo lo bueno que te pasa. Cuando agradeces al universo por tu meta cumplida, estás reconociendo que el universo es tu fuente de abundancia y que te da todo lo que necesitas y deseas. La gratitud te ayuda a mantener una actitud positiva, a valorar lo que tienes, a atraer más de lo mismo y a vivir en el presente. Agradece al universo con todo tu corazón y siente la gratitud en cada célula de tu cuerpo. Suelta tu meta al universo y confía en que se hará realidad en el momento y la forma perfectos. Por ejemplo, puedes decir profundamente, así es, hecho está, así será. Soltar tu meta al universo significa dejar de preocuparte, de obsesionarte, de controlar, de exigir y de resistir. Soltar tu meta al universo significa confiar, fluir, aceptar, permitir y recibir. Soltar tu meta al universo significa entender que el universo sabe lo que es mejor para ti y que te lo dará en el momento y la forma más adecuados. Soltar tu meta al universo significa tener fe y saber que todo se dará en armonía y en orden divino. Suelta tu meta al universo y déjalo actuar a su manera y a su ritmo. Sal del silencio con una sonrisa y actúa como si ya tuvieras tu meta. Por ejemplo, puedes celebrar tu éxito, compartir tu alegría, hacer planes para tu dinero. Salir del silencio con una sonrisa significa mantener el estado de ánimo que te generó el silencio y llevarlo a tu vida cotidiana. Salir del silencio con una sonrisa significa actuar de acuerdo con tu meta y hacer lo que harías si ya la tuvieras. Salir del silencio con una sonrisa significa ser coherente con tu intención, tu afirmación, tu visualización, tu gratitud y tu confianza. Salir del silencio con una sonrisa significa ser feliz y disfrutar del camino hacia tu meta. Este es el método que usaba Connie Méndez para practicar el silencio y manifestar sus metas. Te invito a que lo pruebes y compruebes por ti mismo los resultados. Hoy te he revelado el secreto de Connie Méndez para lograr tus metas con el silencio. Te he explicado qué es el silencio, cuáles son sus beneficios, cómo se relaciona con la ley de atracción y cómo puedes aplicar el método de Connie Méndez para practicar el silencio y manifestar tus deseos. Ahora te toca a ti realmente poner en práctica lo que has aprendido. Te reto a que elijas una meta que quieras alcanzar y que la escribas en los comentarios. Luego, sigue los pasos que te he dado para practicar el silencio y atraer tu meta. Y finalmente, vuelve a este episodio y comparte tu testimonio de cómo el silencio te ayudó a lograr tu meta. ¿Aceptas el reto? Si es así, dale like a este gran episodio, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu comentario. Y si quieres aprender más sobre el poder de tu mente y la ley de atracción, te recomiendo que veas estos otros episodios de Mente Infinita. Te aseguro que te van a encantar. Muchas gracias por tu atención y recuerda, el silencio es la voz de Dios. Y tú puedes escucharla y seguirla para crear la vida que deseas. Hasta la próxima.